Este video es para, bueno, es para todo mundo, pero especialmente es para una personita que siempre me está, me dijo cómo cocinar unos guajes con carne de puerco y con huevo creo también. Pero le quiero decir que hoy aquí en mi rancho, hoy estoy cocinando, voy a almorzar con mi mamá, este, huevo con guajes, ajá, espero, espero antojarla, ay sí, espero antojarla, pero bueno, no se ven los guajes, pero aquí están, aquí están los guajes, pelamos guajes y entonces vamos a hacer huevito con guajes para este, almorzar mi mamá y yo. Ahí están, entonces vamos a mozar, hoy, huevo con guajes, aquí en el rancho, entonces vamos a mozar rico, estaba creo fría todavía mi manteca, mi mamá aquí guisa con manteca, déjenme decirles, ella no guisa con aceite, guisa manteca de los, de sus puertos que ella engorda y este, y ella guarda su manteca, no compra manteca tampoco. Entonces ella aquí hace todo con su manteca de sus puertos y aquí está, aquí está quedando nuestro, nuestro huevo. Vean, el huevo con guaje y huele riquísimo, no es por nada, pero el guaje a mí me gusta mucho. Cuando se está cociendo, me gusta el aroma del guaje, será porque me gustan los guajes, pero bueno, aquí en la cocina de mi mamá, en el rancho, preparando huevo con guaje. Guaje. Gracias.